Bienvenidos a otro de mis maravillosos videos para aprender alemán. Hoy vamos a desentrañar los misterios del nominativo, acusativo, dativo, genitivo y además aprenderemos qué es una declinación. Vamos a comenzar. A lo mejor habrás escuchado que en alemán existen cuatro casos, pero ¿qué son esos casos exactamente? Son en realidad funciones del idioma. Y tenemos nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Al final del video van a encontrar una lista de reproducción explicando cada uno de estos casos. Por ahora vamos a mirar los conceptos básicos de cada uno de ellos empezando con el nominativo. La definición más acertada del nominativo es el sujeto de la oración. Así miremos estos ejemplos. Juan spielt tenis. Juan juega tenis. Er spielt tenis. Él juega tenis. ¿Cuál crees que es el nominativo? Por supuesto que es Juan y es er. El nominativo es la forma natural de cualquier elemento en alemán. El acusativo es el objeto directo de la oración, es decir, es el qué de la oración. Miremoslo con algunos ejemplos. Juan spielt tenis. Si nos preguntamos qué juega Juan, entonces Juan juega tenis. En cuanto al dativo, este es el objeto indirecto de la oración y muchas veces es el elemento receptor de esta, es decir, que recibe algo. Por ejemplo, yo te regalo un computador. En este caso, dia está en dativo porque es un elemento que recibe, en este caso, un computador. Solamente hay que tener cuidado con algunas preposiciones que rigen acusativo, dativo, genitivo o las dos. Miremos una de esas preposiciones en estos ejemplos. En este caso, dem auto está en dativo por la preposición mit. Como les dije, al final del video van a encontrar una playlist que explica todo esto con gran detalle. Y por cierto, si saben qué significa esta última frase, escribanlo en los comentarios a ver si es verdad que saben un poco de alemán. Prosiguiendo con el caso genitivo, este es el complemento del nombre. Pero, ¿qué significa esto? Es simplemente un posesivo. Ya, eso es todo. Miremos algunos ejemplos. Da Valdezkins. La pelota del niño. Karla's camera. La cámara de Karla. Y cabe resaltar que el genitivo se puede expresar ya sea con una declinación en algún artículo o una S, pero sin apóstrofe como en inglés. Bueno, a veces sí usa apóstrofe, pero como les dije, al final encuentran todo. Ahora, hablando de declinaciones, aprendamos qué es esto. A lo mejor le dices a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, mira, estoy aprendiendo alemán y te dicen, ay no, las declinaciones, bla, 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 pero ni siquiera saben qué es una declinación. Ojo ahí. ¿Qué es esto? Una declinación es un cambio. Miremos algunos ejemplos. Da Compiuta. Den Compiuta. Este sería en acusativo. Du puede pasar a ser dich. Miremos algunos ejemplos. Ich kaufe den Compiuta. Yo compro el computador. Ich liebe dich. Te amo. Es importante recordar que los casos en alemán son simplemente elementos de la oración de acuerdo a su función. Aunque aquí les estoy resaltando que esto está en acusativo, siempre tenemos un nominativo, en este caso ich, porque ese es el sujeto de la oración. Una oración puede tener todos los elementos o posiblemente simplemente tiene uno, nominativo. Y por supuesto todo depende de lo que queramos decir en un momento dado. Ahora, ¿cuándo se declina? Hay tres pautas de acuerdo a las funciones anteriormente definidas. Esa es la número uno. Es decir, lo que acabamos de hacer. Definición de nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Número dos, preposiciones. Recuerden que hay preposiciones que rigen acusativo, dativo, genitivo y hay otras incluso que rigen acusativo y dativo. Y eso hay que aprenderlo de memoria. Y hay algunos verbos que deben usar cierta función. Es decir, hay algunos verbos que sí o sí son dativos o algunos verbos que sí o sí incluso pueden ser genitivos. Miremos algunos ejemplos. Ich gratuliere dir. Gratulieren es un verbo por excelencia dativo. Ich kaufe einen computer. Es simplemente un verbo que necesita un objeto directo. Ich kaufe einen computer. Yo compro un computador. Ich gratuliere dir. Por cierto, significa te felicito. O también, ich bin leger. Que en este caso todo está en nominativo porque el verbo sein requiere siempre una descripción por lo cual siempre suele ser nominativo. Tengan mucho cuidado. Hay gente que incluso piensa que porque algo no declina entonces no está en acusativo. Y no es así. De hecho hay varios elementos en acusativo que ni siquiera tienen que declinar. Así que esto es un tema que debe ser estudiado no solamente con estos conceptos sino también ya profundizándolo mucho más. Es por esto que aquí les dejo esta lista de reproducción con todos los elementos necesarios sobre este tema. Y un video recomendado que posiblemente les pueda ayudar mucho. Espero que se suscriban a mi canal. Espero que esto les haya servido muchísimo. Y hasta la próxima.